Emocionante, fue un espectáculo de un nivel artístico, musical, altísimo. Superó la expectativa que teníamos realmente. La expresión de gente que entiende bastante más que yo de música, fue como que el nivel artístico fue increíble. Ayer tuvimos un concierto de la orquesta, con gente que brindó un concierto más bien de orden clásico y pudimos disfrutarlo muchísimo. Hubo un pianista de primer nivel, tuvimos un violinista que es uno de los primeros violines del Teatro Colón. Realmente creo que fue un programa para disfrutar en familia. Hicimos algo que en Villa La Angostura quizás no es habitual en los grandes círculos académicos, pero acá en Villa La Angostura abrimos las puertas para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de espectáculos, que todos podamos disfrutar de eso y los que no entendemos tanto, que podamos ir aprendiendo y creciendo en este placer de disfrutar de la buena música. Los chicos tuvieron el placer de ver una orquesta profesional ensayando, probando, discutiendo, mejorando, perfeccionando arreglos, en fin, vieron a un director profesional, un director del Teatro Colón, trabajando con sus músicos. Tuvieron una experiencia, creo que, de las mejores que podían tener. De lo mejor que puede tener alguien que está entrando en el mundo del arte, es decir, una puerta realmente grande, una ventana grande se les abrió ayer y es la generosidad de estos músicos. En general, cuando llegan a este nivel tan alto, o son muy cerrados o son muy generosos, como tuvimos la suerte de los que nos visitaron. Ellos pidieron estar en el hospital, realmente nos pareció inédito este nivel de músicos que quisieran hoy en su día de descanso. Hablamos con la directora del hospital, estuvo encantada de recibirlos. Hoy a las 10 de la mañana, tocaron durante más de una hora en el hospital. Fue realmente una fiesta, fue muy emotivo. Vi a gente realmente llorando, de emoción. Ellos también se emocionaron muchísimo, los aplaudieron, pero mucho, mucho. Y, sí, dice, uno de ellos me contaba que en cada lugar donde van en el mundo van a un hospital a tocar, que va un grupo de ellos a tocar a un hospital y realmente lo hacen como un acto solidario. Y acá en Villalancostura fue una experiencia única, a tal punto que nos invitaron a que vayamos con la Orquesta Escuela. Así que en cualquier momento vamos a estar en el hospital con la Orquesta Municipal. ¡Gracias! 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 Bueno, nos visita la escuela, el coro de la Escuela de Plotier. Es un coro que ya había estado en una oportunidad. Adoran Villalancostura. Nos están invitando a ir a Plotier con la orquesta. En fin, estamos tratando de generar este intercambio cultural que venimos hablando desde el principio de año y con bastantes buenos resultados. Este fue todo un trabajo que vino haciendo durante meses la Secretaría de Turismo, a cargo de Marcelo García Leyenda, de Pablo Gruni. Ellos vinieron haciendo estas gestiones con la Semana Musical del Yau Yau. Tuvimos la suerte de que aceptaran estar dos días aquí en Villalancostura. En fin, que esta semana que se limitaba en Bariloche, en el Yau Yau, dos fechas se hicieran acá en Villalancostura. Esto tuvo que ver con la Secretaría de Turismo, esta gestión, y la Secretaría de Cultura en armar un poco toda esta movida que tanto nos gusta de juntar a nuestra orquesta, juntarlas con las visitas que tenemos musicales. En fin, creo que estamos logrando, como te decía, cerrar un año realmente rico, rico en eventos y importante para los chicos, para los profesores y para el pueblo de Villalancostura. Municipalidad de Villalancostura